Este es el segundo regional que hacemos acá en la universidad. La verdad es como lo dije en la apertura, el tema que sea un clima de camaradería, que disfruten los chicos, fundamentalmente nosotros que conozcan nuestra universidad, que vean la importancia que se le da al deporte, como lo dije ahí, que es una decisión política, la tienen que tomar los rectores. Nosotros tenemos la suerte de que nuestro rector responde mucho a eso, apuesta al deporte y lo que estamos trabajando. Nosotros desde la federación, volver a repetir una decisión y tener una competencia sistemática para todo el país es un logro que lo queremos seguir, es la política de integración, es nuestra competencia que podemos ofrecer a todos los estudiantes de educación superior y nuestra idea más allá de los resultados y todo lo demás es que cada vez haya más participantes, más estudiantes que sientan contenidos por la federación y las competencias que organizamos. Bueno, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, el Gobierno Nacional, venimos apostando fuerte por la democratización de la educación superior y en ese sentido también apostamos a que el deporte universitario se ponga en valor y estamos apostando a esta segunda edición de los CUAR para federalizar el deporte, para hacer del deporte universitario algo inclusivo al alcance de todos los que quieran poder desarrollar. Es una lucha que desde el deporte universitario venimos dando hace mucho tiempo y sí, bueno, gracias a esta gestión, al trabajo de Nicolás, al trabajo de Emiliano que ha creado la federación, es que se pudo dar, en buena hora, son políticas nuevas, integradoras, bien como lo dijimos y que queremos que se mantengan en el tiempo. Ya el deporte universitario es una realidad que nadie la puede tapar, porque ya está, hay 30.000, 40.000 chicos que compiten en todo el país con esto y ya cuando la avalancha viene esto no se para.